¡Voy a invitarlo a que me acompañe a Mateo! Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 33, y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, Jesús también les hizo esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol, y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. Jesús le puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que es lumbrera en nuestro caminar. Es la que nos da la ruta, la instrucción de nuestra vida. Gracias por dejarnos el mensaje de esta buena noticia para nuestra vida. Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea tocando nuestros corazones, sea cambiando y renovando nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor. Gracias porque tu presencia está aquí en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es una parábola muy conocida. Yo creo que los que llevamos años en la iglesia o los que llevan poco tiempo en la iglesia conocen esta parábola. Dios, Jesús en su encarnación como hombre, le hablaba al pueblo y a las multitudes normalmente en parábolas. Normalmente le dabas ejemplo. Daba ejemplos casuales, ejemplos rutinarios de la vida diaria de las personas de esa época. Ellos estaban muy relacionados con hacer el pan. No es como ahora que nosotros lo compramos normalmente. Ellos hacían su pan y también sembraban sus huertos. Por lo tanto, los ejemplos que Jesús les daba cuando les enseñaba la palabra del reino de Dios eran ejemplos triviales. Eran ejemplos que ellos podían conocer. La palabra de Dios no es tan difícil de entenderla. Sino que la palabra de Dios cuando la anhelamos en el corazón, Dios la revela a nuestro espíritu. La palabra se revela a nuestro espíritu. Y es por eso que nosotros siempre lo decimos así. Señor, somos insuficientes delante de ti para dar este mensaje tan grande. Pero sí creemos que el Espíritu Santo de Dios está aquí para revelarte una palabra particular para tu vida. Algo especial para tu vida. Y a veces somos miles de personas y hay muchas personas también escuchándonos y viéndonos por las diferentes plataformas. Y uno dice, pero son tantos. Pero Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y eso a mí me motiva, me emociona porque ese amor que yo siento tan grande de Dios, yo también sé que ese amor está para usted. Y que ese amor está también para mi hermano. Y también está para el que me cae mal. Los dos primeros me dijo amén. En el tercero como que quedó ahí, como que también al que me cae mal. A ese Dios no lo ama. O ese que piensa un poco diferente a mí, parece que Dios no lo ama. No, Dios nos ama a todos. Con sus diferencias, con los pensamientos que cada uno tiene. Con que a algunos les guste Colo Colo, que a otros les guste la U. Dios te ama hermano, aunque te guste la U. Dios te ama. Pero ¿por qué aplaude? Entonces, el reino de Dios, y esto es lo que quiero colocar como primer énfasis en su corazón. El reino de Dios se ha acercado hermano. El reino de Dios está aquí. Y yo sé que normalmente, y sobre todo los que tenemos décadas en el Evangelio, hemos escuchado del reino de Dios en los cielos. Y lo vemos como un reino muy lejano. Lo vemos como un reino que algún día vamos a alcanzar ese reino. Pero me encantaba como nuestro pastor explicaba el otro día, que estamos como en un intermedio. Como que podemos alcanzar cosas del reino ahora, en este mismo instante. No se emocionó. Hermano, usted puede alcanzar cosas del reino ahora mismo. El reino de Dios está aquí. Se ha acercado a tu vida hermano. El reino de Dios está aquí. Y a ver, para que coloquemos un versículo para ver si es verdad lo que le estoy diciendo. Mateo 4.17. Jesús, cuando parte su ministerio, dice de esta forma. Mateo 4.17 dice. Desde entonces, Jesús comenzó a anunciar. Cambien su manera de pensar y de vivir. Porque el reino de Dios ya está cerca. Hermano, las grandísimas promesas del reino de Dios. Sí, ese reino lejano, calles de oro, mar de cristal, ya está aquí para los hijos que atraen ese reino del cielo aquí a la tierra. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! El reino de Dios ya está aquí. Es intermedio. Así que, yo sé que aquí hay algunos valientes que dicen. Yo quiero atraer ese reino aquí a mi vida. Yo quiero atraer ese reino aquí a mi familia. Yo no sé cuántos quieren traer el reino de Dios a su diario vivir. Decir, no, yo no estoy solamente esperando morir para ver el reino de Dios. Sino que puedo traer el reino de Dios aquí a esta tierra. Mateo 6.10. Mateo 6.10 dice. Venga tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo es el cielo? Yo no lo alcanzo a imaginar con esta mente. Pero lo que alcanzo a percibir es que no hay enfermedad. No hay depresión. No hay problemas económicos. En el reino de Dios, en los cielos, es todo extraordinario, como diría nuestro pastor Roberto. Todo extraordinario. Todo es espectacular en el reino de Dios. Así que usted puede traer. Venga. Eso lo dijo Jesús, hermano. Venga tu reino. Así como es en el cielo. Que sea también aquí en la tierra. Y yo no sé cuántos quieren decir en esta mañana. Venga tu reino. Dígale usted. Venga tu reino. Que venga tu reino. Abrimos la puerta para que el poder de Dios fluya en nosotros. Y a través de nosotros. Cuando acercamos el reino de Dios. Y yo sé que a veces esta palabra puede sonar difícil de entender. Claro, porque nuestra mente, por eso que el versículo anterior dice, cambie su manera de pensar. Quizás hay cosas que aprendió. Quizás hay cosas que le enseñaron. Pero la Biblia dice, cambiemos nuestra manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de vivir. Porque el reino de Dios ya está aquí. Cercano a usted. Su presencia está aquí. Los milagros de Dios están aquí. Las maravillas de Dios están aquí. Porque el reino de Dios se ha acercado a los hijos que creen y que anhelan y que le dicen. Venga tu reino a mi vida, Señor. Venga tu reino. Esas palabras expresan nuestro anhelo de ver cumplirse esa maravillosa expresión futura de la plenitud del reino de Dios. ¿Cuántos creen que el reino de Dios es pleno? Es extraordinario, es maravilloso el reino de Dios. Pero anímese porque en este intermedio usted puede traer parte del reino de Dios a vivirlo en esta tierra. Si usted está enfermo, se va sano. Yo lo creo. Si usted está enfermo, hermano, en esta mañana, si usted tiene algún problema de enfermedad, usted se va sano porque el reino de Dios está cerca de usted. Y si usted tiene problemas económicos, el Señor va a bendecir la obra de sus manos. Si usted tiene problemas matrimoniales, Cristo va a ser el centro de su matrimonio y todo va a mejorar porque el reino de Dios se ha acercado a nuestra vida. Y en esta mañana yo quiero colocar un punto, ese reino, ese reino tan extraordinario, ese reino tan espectacular que podemos vivirlo como sus hijos porque Él nos llamó, Él nos escogió, Él lo decidió. Entonces, ¿cómo crezco o por qué no crezco? Y quiero colocar este énfasis en esta mañana. ¿Cómo crezco en el reino de Dios? ¿Cómo alcanzo las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí, para mi familia, para mi generación, para mis hijos? ¿Cómo crezco, cómo crezco, cómo crecemos? La parábola decía que comenzamos como una pequeña semilla. Comenzamos como un poco de levadura. Comenzamos pequeños. Pero en el reino de Dios, hermano, no nos mantenemos pequeños toda la vida. Comienza pequeño. Comienza como, el título del mensaje del día de hoy se llama Crecer. Y les traje una imagen. No sé si alcanzan a ver ahí que entre medio de los dedos hay una pequeña semilla de mostaza. Y claro, cuando Dios nos escogió, cuando Dios te llamó, cuando te encontró ahí en el hoyo de la desesperación, en lo más difícil de la vida, partimos pequeños y nos sentimos pequeños. Partimos como ese pequeño grano de mostaza. Pero dice que ese pequeño grano de mostaza, a medida que pasa el tiempo, crece como el árbol más grande del huerto. Y esa levadura, y usted me va a decir, pero eso es una levadura. ¿Qué es eso? Si yo no lo he visto cuando hago el pan, que la levadura sea así. Esos son los microorganismos que tiene la levadura. Es una composición compleja. Aunque es pequeño, aunque es poco, es una composición compleja. Porque en el interior de la levadura hay nutrientes, hay microorganismos que hacen que esto germine. Aunque usted sea pequeño, hermano, y aunque se sienta muy chico, dentro de usted está el Espíritu de Dios. Eso que empieza a germinar en su vida. Eso que dice usted, pero ¿por qué estoy cambiando? ¿Qué me está haciendo modificar mi vida? Es el Espíritu de Dios que está creciendo en usted. Hay cosas dentro suyo que lo van a hacer crecer en nuestra vida. Quiero invitar a mi hijo. ¿Le puedo dar un aplauso? Él es mi milagro. Nuestro milagro con mi esposa. Salude. Hola. Yo amo a mi hijo. Usted también debe amar a sus hijos. Yo amo a mi hijo. Y estaba haciendo un paso de forma. Yo amo a mi hijo. Y él es pequeño. En este momento es una pequeña semilla de mostaza. Un pequeño saltamonte. En este momento es ese poco de levadura. Pero yo como papá no quiero que se quede así. Yo no quiero, aunque yo lo amo. Es la expresión de mi corazón, lo abrazo, conversamos, jugamos, jugamos a la pelota. Le gano. No, también me gana, también me hace goles. Es bueno, es Messi. Pero yo no quiero que se quede así toda la vida, como su papá. Yo quiero que se desarrolle. Quiero que crezca. Quiero que pase de ser esa semilla y que explote su vida todo lo que Dios ha puesto en su interior. Y que siga creciendo y que siga creciendo. No nos quedamos toda la vida siendo niños. Hay etapas. Hay temporadas donde somos niños. Y donde quizás la palabra solamente es un vaso de leche. Pero a veces necesitamos una palabra que nos impulse, que nos diga. Necesitamos crecer. Aunque yo lo amo. Y lo sigo amando. Pero como lo amo tanto, lo tengo que corregir. Lo tengo que instruir. Lo tengo que guiar. ¿Por qué? Porque quiero que Él crezca. Porque quiero que se desarrolle. Quiero que toda la plenitud del reino de Dios esté en su vida. Y hermano, eso es lo que Dios quiere para tu vida. No nos podemos quedar como niños toda la vida. Debemos crecer. Porque Dios tiene mucho para usted, hermano. ¿Le puedo darme un aplauso a mi hijo? Así que partimos como pequeños. Pero tenemos que crecer. Hermano, usted tiene que colocarlo en su espíritu. Tiene que decir, Señor, moldéame a tu imagen. Porque sabe que ese poco de levadura se coloca en la harina. ¿Y qué se hace con la harina? Yo creo que todos nos volvemos expertos en la pandemia en amasar, ¿cierto? ¿Y qué usted hace con la masa? La mueve, ¿cierto? La estira. La estira. Y usted siente como que el Señor lo estira. Y a veces lo toma, lo hace una bolita y le... ¡Pah! Pero está moldeándolo. Está impregnando con ese poco de levadura. Con ese poquito de levadura está impregnando toda la masa. Esa pequeña semilla que se coloca en la tierra, en su hábitat, necesita ser trabajada. Necesita ser regada. Y necesita el sol que le entregue todos los nutrientes para poder crecer. No se deja la semilla y crece sola, sino que Dios hace que crezca. Pero usted y yo la regamos, usted y yo trabajamos la tierra. Por eso es que necesitamos que Dios moldeame, cambia mis pensamientos. Cambia mis pensamientos para que empiece a cambiar mi forma de vivir. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que te quedes igual que ahora. Dios no quiere que te quedes igual que como comenzaste en el Evangelio. Y yo predicaba la semana pasada y decía, Pablo nos decía, vivan una vida feliz. Una vida feliz en el cristianismo. Y a veces es tan difícil porque nuestras vidas cristianas a veces son tan tristes. Y no, Dios quiere que vivas feliz. Dios quiere que crezcas. Y así como dice el mensaje, crecer. Crecer. El reino de Dios, hermano, se ha acercado a tu vida. Se ha acercado a tu vida. Entonces, nosotros somos los que impregnamos el entorno. Ese poco de levadura. Impregna el entorno. Ese poco de levadura. Y quiero contarte una historia cortita de un rey que Daniel la deja escrita en la Biblia. Naducodonosor. Y yo sé que también es una historia conocida, pero que coloca el énfasis al mensaje. Naducodonosor manda hacer una estatua de 30 metros. Una estatua grande donde quería que todo el pueblo lo adorara. Y cada vez que se tocara la música, tocaron una trompeta, tocaron una flauta, en esos tiempos, todo el pueblo tenía que arrodillarse y adorar la estatua de Naducodonosor. Pero habían tres que eran amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abennego. Que ellos ya tenían una posición política. Una posición de autoridad en el gobierno de Naducodonosor. Y ellos tenían una posición, no muy alta, pero tenían una posición. Y ellos decidieron que no se iban a arrodillar ante la estatua. No iban a adorar a otro dios porque dentro de su interior, su convicción, era que tenían solamente al dios verdadero. Al dios único. Y entonces ellos no se arrodillaron. Y los otros principales, podrían ser en este momento quizás concejales, alcaldes, como ese nivel de estatua de gobierno. Le fueron a decir a Naducodonosor, oye, esos tres que pusiste no se arrodillan delante de la estatua que tú mismo dictaminaste que tenían que hacerlo. Y entonces Naducodonosor los llama y les dice, Ey, me han contado que ustedes no se arrodillan. Que ustedes no están cumpliendo con la ley, con el mandato que les mandé a hacer. Y quiero leerles cómo dice la palabra. Daniel 3, 16 al 18 dice, Sadrach, Mesach y Abennego respondieron, Majestad, no es necesario que le demos explicaciones sobre esto. El dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Es más, aunque él no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses, ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que ha construido. Wow. Ellos tenían convicciones claras en su interior. El entorno no cambió las convicciones internas. El entorno no cambió lo que ellos creían de su dios. El entorno no cambia lo que yo creo de mi dios. Y en nuestro trabajo, porque ellos estaban en un trabajo secular, en su trabajo normal del día a día. Ellos estaban haciendo sus labores, pero estaban siéndose poco de levadura. Estaban siéndose poco de levadura. Estaban impregnando la sociedad con la buena noticia de salvación de Cristo. Ese poco de levadura, ellos eran el poco de levadura. El entorno no cambió las convicciones internas que tengo de quién es mi dios. Y a veces el entorno nos mueve tanto, hermanos. Y es por eso que tenemos que crecer. Porque si somos niños, el entorno nos va a absorber. Pero cuando Cristo empieza a crecer dentro nuestro, ese entorno no te cambia lo que llevas dentro. Y te puedes parar firme y decir, yo sigo sirviendo a mi Cristo. Y aunque hay muchas voces, yo tengo una voz clara del Espíritu Santo que guía mi vida. Y aunque hay muchas leyes y cosas que puedan ir pasando, yo sé en quién he creído. Mi Redentor vive para siempre. Para ellos Dios era su Rey. Para ellos era lo primero en su vida. Ese era el dios de Sadrach, Mesad y Avernego. La historia cuenta que los tiraron al fós. A ese horno de fuego. Y la historia cuenta que los que estaban alrededor murieron de inmediato. Y después el Rey miró hacia el horno y vio que habían cuatro. No eran tres, eran cuatro. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Y Él los defiende. Y fue extraordinario porque ellos pasaron de ser en una posición. La Biblia no lo explica tan claramente de qué posición a qué posición. Pero lo que sí dice claramente es que ellos después de esa situación. El Rey los promovió a una mejor ubicación en su gobierno. ¿Quieres crecer hermano? ¿Quieres crecer hermano? Que tus convicciones internas no la cambie tu entorno. Sino que tú sé ese poco de levadura que cambia todo el entorno. ¿Sabes por qué? Porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Mayor es Él. Mayor es Él hermano. Así que el entorno no nos cambia. Y me encantó ver ayer las publicaciones de los jóvenes de nuestra iglesia. No sé si algunos la vieron ahí en Instagram. Ellos estaban en el mall cantándole al Señor. Sin vergüenza. Sin ataduras de que estos tipos están locos. No, yo sigo creyendo en Cristo. Me hizo recordar. ¿Cuántos fueron a los puntos de predicación? Hay harto viejito. Perdón, perdón. Pero yo también fui a los puntos de predicación y estábamos ahí. Alzaré mis ojos hacia los montes. Así como Moisés. Y así un montón de versículos quedábamos. Pero me encantaba ver a los jóvenes renovados. A los jóvenes con otro ímpetu, con otro ánimo. En el mall. Así como, ay que no me vean en el mall que soy cristiano. No. Tengo que reflejar la luz de Cristo. Tengo que reflejar que soy hijo de Dios. El entorno no cambia lo que llevo dentro de mí. Sino que reflejo. Y quiero ser como ese poco de levadura. Que vamos a terminar impregnando hermano. Toda esta comuna. Toda esta ciudad. Todo este país. El Espíritu de Dios está sobre ti. Y te ha ungido hermano. Te ha ungido. Aleluya. Démosle un aplauso bien fuerte a los jóvenes que fueron muy valientes. Me encanta. Y para Sadrach, Mesad, Abednego. Dios era su rey. Había un gobernante pero Dios era su rey. Por eso que hablamos del reino de Dios que se nos ha acercado. Tenemos gobernantes que lo respetamos. Tenemos principales dentro de la sociedad. Pero tenemos un único rey. Tenemos un único rey en nuestra vida. Y nosotros somos esos hijos de ese rey. Y para nosotros Dios es lo primero en nuestra vida. Hermano, para usted Dios es lo primero. Para usted Dios es lo primero en su vida. Déjeme leerle Proverbios 3, 9 y 10. Dice. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus, de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Recién le hacía una pregunta y le decía. Usted, para usted Dios es lo primero. Para usted Dios es lo primero. Veo que para algunos Dios quizás no es lo primero. Hermano, para usted Dios es lo primero. Proverbios 3, 9 y 10. Dice. Demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Dale de lo que tienes. Y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Quiero hacerle una pregunta, pero no quiero que me levante la mano. Y quiero hacérsela con mucho respeto. Estamos hablando de crecer. ¿Cierto? ¿Cuántos quieren crecer? A la mayoría quizás ya recibió su salario de este mes. Del fruto de tu trabajo, de la obra de tus manos. Dios fue lo primero en tu... Dije que no me responda, pero que sea una reflexión personal suya con Dios. Para usted Dios es lo primero. Entonces cuando recibió su salario, lo primero fue entregarle lo que le pertenece a Dios como primero. ¿O calculamos todavía el Excel y las cuentas? Si me alcanza. El agua, la luz, las cuentas que tengo, los créditos. Y veo si al final me sobra y le doy a Dios. Porque la Biblia no solo habla de que tenemos que darles a Dios. Sino que la Biblia nos enseña que tiene que ser lo primero. Y eso es trascendental en el crecimiento de nuestra vida cristiana. Es trascendental cuando no pienso ni maquineo cómo voy a administrar mis recursos. Sino que lo que pienso es que lo primero es para Dios. Y Dios va a bendecir al resto. Dios se va a encargar. Y eso es porque tenemos que demostrárselo. Dios dice demuéstramelo. Demuéstrame lo que tienes confianza. Decíamos, ¿tú crees que te vas a ir sano hoy día si crees que Dios te puede sanar? Y claro, decimos amén. ¿Crees que la presencia de Dios está aquí en este lugar? Y yo lo creo con todo mi corazón que su presencia está aquí. Pero también Dios nos dice que tenemos que crecer en esto. ¿Quieres crecer en tu vida económica, hermano? ¿Crees que no te falte nada? Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Porque lo que estás demostrando es que confías plenamente en la provisión divina de Dios. Es que confías. Y no tienes duda. Que confías que el Señor siempre va a proveer el pan y la bebida en tu mesa. Que confías aunque te quedes sin trabajo. Dios va a proveer un nuevo trabajo. Que confías que Dios va a abrir la ventana de los cielos y te va a bendecir con sobreabundancia para tu familia. Que confío en el Señor. Pero no nos podemos quedar como niños. Que todos los meses luchamos. Si vamos a ofrendar. Si vamos a diemar. Si me va a alcanzar. No podemos quedarnos como niños. Y es por eso que le dije que se lo quería decir con mucho respeto, hermano. Porque queremos crecer. Yo lo sé. Usted lo ha dicho en esta predicación. Quiero crecer. Quiero ser como ese poco. Como ese pequeño grano de mostaza. Pero que después se vuelve un árbol frondoso. ¿Y sabe lo que hace ese árbol después? Las aves hacen nidos sobre él. Porque es algo robusto. Que generó una estructura grande. Que puede bendecir a mucho más. Si nos quedamos así. Y toda la vida vamos a necesitar que alguien nos ayude. Pero hermano. Tú puedes ser de bendición. Tú puedes ser de bendición, hermano. Hermano. Si tú lo crees. Y creces en esta palabra. Si Dios es lo primero en tu vida. Dios es lo primero, hermano. Lo primero para Dios. Primera de Crónica 29, 14. Dice. Aquí está David hablando. Dice. Dios nuestro. Todas estas riquezas que hemos dado para construirte un templo. En realidad. Se da cuenta. Lo entiende claramente. Lo entiende claramente. En realidad. Te pertenecen a ti. En realidad me doy cuenta que todo lo que tengo. Le pertenece a Dios. Y que Él ha placido entregarme parte de esa porción. El reino de los cielos. Se te ha acercado, hermano. En realidad te pertenecen a ti. Y son tuyas. Tú nos diste todo. Y ahora solo. Te regresamos. Lo que de ti. Habíamos recibido. ¿Cuántos han recibido bendición del Señor? ¿Cuántos quieren recibir más bendición del Señor? Todo es de Dios. Todo depende de Dios. Todo se lo debo a Dios, hermano. Tu vida, tu trabajo, tu comida, tu familia. Todo depende de Dios. Y si Él es lo primero en tu vida. Dale un aplauso más fuerte al Rey de Reyes. Puede pasar la banda, por favor. Proverbios 10.22 dice. La bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que... Y esto me encanta. Y no añade tristeza con ella. Cuando tengo... No, no ando viendo hoy que no me lo quiten. Que no me roben. Que no me saquen. No, cuando Dios te bendice. Tu vida está en paz. En plenitud. En plenitud. En gozo. Yo no quiero una bendición que sea a través de malos actos. Porque me estoy corrompiendo con el mundo. No, no, no quiero tener una bendición. Que la alcance por mi propio esfuerzo. Porque me voy a tener que esforzar toda la vida. Porque va a tener que ser un sacrificio muy grande toda la vida. Te vas a desgastar. Pero cuando la bendición de Dios es la que enriquece y llega a tu vida. ¿Sabes qué pasa? Estás pleno. No estás triste. Y así como decía Pablo. Vivamos una vida alegre cristiana. Yo sé que era más fácil decir. Tenemos que llorar. Él sufrir. Esperemos hasta que Cristo venga. Pero el reino de los cielos se te ha acercado hermano a tu vida. Él está aquí para ayudarte. Pero Él tiene que ser lo primero. Fueron dos conceptos. Los que intenté compartir. Con palabras. Pero yo sé que su Espíritu Santo está tocando tu corazón, tu mente, tu entendimiento. El mundo no nos corrompe. El mundo no nos absorbe. Sino que nosotros somos ese poco de levadura. Que estamos impregnando a nuestro entorno. Necesitamos este hábitat. La iglesia. Necesitamos la palabra. Para crecer. Necesito la luz del sol. Para que ese árbol siga creciendo. Necesito a mi Dios día a día. Necesito los ríos que fluyen para vida eterna. Dentro de mi interior. Necesito a Dios. Pero yo sé que genera un efecto. Yo sé que mi entorno empieza a decir. Quiero eso. Quiero eso. Esa familia en paz. Quiero eso. Ese matrimonio pleno. Quiero eso. La bendición que Dios ha alcanzado. Quiero eso. Y tú empiezas a hacer el mensaje. Tú empiezas a hacer el mensaje de tu familia hermano. De tus hijos. Tú empiezas a hacer el mensaje de tu esposa. De tu esposo. Tú empiezas a hacer el mensaje. Ese poco de levadura. Empiezas a hacer tú. Porque el entorno no nos cambia. Porque Cristo está. Dentro nuestro. Porque su espíritu nos guía. Y Dios es lo primero. Dios es lo primero. Puede colocarse en pie por favor. Cuando Pilatos tiene a. Se enfrenta al pueblo. Y está Jesús. Y está Barrabás. Y el pueblo tiene que tomar una decisión. De a quién llevan a la cruz. Barrabás era un homicida. Una persona mala. Que había hecho. Mucho alboroto en la ciudad. Jesús había llevado el mensaje de salvación. La buena nueva. La buena noticia. Era la que había llevado Jesús. Pero el pueblo tiene que tomar una decisión. Y Pilatos dice. Yo me voy a lavar las manos. Ustedes decidan a quién mandan a la cruz. Y todo ese entorno. Toda esa ciudad. Cuando tiene que tomar la decisión. Pilatos dice. ¿Por qué embotan? Para que se salve. ¿Por Jesús? ¿O por Barrabás? Y la mayoría empezó a levantar la mano. Y decir Barrabás. Y yo creo. Yo pienso. No sé. Pilatos tiene que haber. Haber dicho. ¿Qué les pasa si es? Es un homicida. Pero la mayoría. Empezó a decir Barrabás. Salven a Barrabás. Pero hubo. Unos pocos. Poquitos. Que decían Jesús. Que decían Jesús. Y aunque el entorno. A veces. Nos quiere cambiar. A veces. Ese entorno. Te quiere llevar. Por malos caminos hermano. Usted siga diciendo. Jesús. Yo quiero seguir diciendo. Y aunque es difícil. Aunque cuesta. Aunque el entorno. Te quiere llevar. Yo quiero seguir diciendo. Jesús. Jesús. Y yo veo muchos acá. Que también quieren decir. Jesús. 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 Jesús eres mi plenitud. Si te tenemos a ti. Lo tenemos todo. Nuestra vida. Y aunque sea difícil. En la semana. Di Jesús. Di Jesús. Levanta sus manos al cielo. Y dígale Jesús. Te necesito en mi vida Jesús. Jesús.